Me pasan muchas cosas por la cabeza y mucha felicidad, así que ahora aprovecho la oportunidad para que el equipo pueda ganar. Los ensayos de hoy no se vieron, pero tal vez nos puedas contar más o menos en qué cosa incidió o marcarían a la hora de la práctica. A la hora de siempre creo que ya el profe, creo que ya es la costumbre de una subanimación, así que vamos a tratar de hacer bien las cosas y poder tener un buen humor. El paso de las horas supone un aumento de lo que es, no digo nerviosismo, pero sí esa sana ansiedad de ya jugar. Sí, de hecho yo tengo una sana ansiedad, creo que es mi primera Copa América y tengo de verdad de todo, pero una vez que estoy en el campo he tratado de olvidar todo y hacer lo que el profe quiere. Cuando mirabas los partidos de Uruguay por el Mundial, los mirabas en una situación absolutamente distinta a la de hoy, no eras jugador de selección, no pasó mucho tiempo, pero cambió para ti particularmente la historia. Sí, de hecho me cambió antes, yo vi el Mundial y Uruguay tiene buenos jugadores y vi el Mundial ahí en Perú porque me tocó y bueno, ahora jugar contra ellos creo que es emocionante. Por último, si te toca jugar el partido, si te tocase jugar el partido, ¿has visualizado qué uruguayo pasará por tu zona? ¿Con quién te vas a enfrentar en el uno contra uno? Yo creo que ahí, ahí creo de volante está Cavani, ¿no? Cavani y Maximiliano Pérez, creo que. Sí. Entonces esos son creo los que están por la derecha. Ah, tratar de hacer bien las cosas, ¿no? Creo que el recurso que hemos estado acá, hemos estado manejando un poco y creo que si haciendo las cosas bien, haciendo lo que se quiere, creo que vamos a poder parar ese sector. ¿Qué se siente que Margarían, digamos, o sea, voy a decir así, uno de los pichones de Margarían, ¿no? De los que está Margarían apostando por ellos. Bien, se siente bien, creo que valoro tu trabajo y eso es importante, uno tiene que transmitir eso en la cancha. Perfecto, gracias.